Goles, jugadas, momentos, estadísticas, todo sobre la jornada de hoy en la Copa América. Aquí comienza el Blog de la Copa. La Copa América se vive en glú. La Copa América se vive en glú. Estamos tomando mate en este momento. ¿Sabes cómo el profe Castel tomamos mate? Qué asco. El profe Castel. Y barriquínense. A ver, que él lo diga. Soyado, soyado. Claro que estoy disfrutando del mate. Sí, no, soyado quiere decir, soyado es como estar loco, estar desordenado, estar así más o menos. Muy bien. Cuando alguien está soyeyes. Todo lo que es, iba a quitar, por ejemplo. La carpeta tiene algo. El profe Castel tomando mate y comiendo picaña. Te digo, está cada vez más parecido a Fabito Poveda, que no lo pudimos tener en esta copa. Fabito, que comía picaña en Brasil 2014 y que tomaba mate. Bueno, lo mismo está haciendo el profe Castel. Los barranquilleros van bien con el mate. Van a engordar, van a cuidar y esto. Tino Asprilla, esto es de la vida real. Fabito tragaba picaña, que era que es diferente. Tino Asprilla le pagó una cuenta a Fabito Poveda en un centro en Río de Janeiro de solo picañas, solo picañas en una noche, como cinco picañas. ¿En serio? Y tragó el de aquí. Y le fueron todos los viáticos de Tino en esa cuenta, entonces. No, pero es que me dejó aterrado porque un momento que yo le pregunté que estaba lleno y me decía, no, yo no me lleno, yo me canso de la mandíbula. Bueno, a ver, Flavia, yo te quiero preguntar porque tenemos varios temas para tocar. Sí, incluso porque te escuchaba hoy temprano en Blog Deportivo toda la discusión de la sanción que van a hacer o no van a hacer al jugador por el partido de la invasión. Jara, exacto. Y yo quería aclarar un poco a ustedes sobre qué significa el miedo, ¿no? Las reacciones de una persona cuando es escogida desprevenida. Me leíste la mente porque yo, mira, mira todos los temas que tenemos. Amor, tú me lees la mente siempre, yo te la leo a ti. A ver, el tema Bolillo Gómez. ¿Qué pasa con Bolillo Gómez en la selección de Ecuador? El tema Jara. La información es que yo tengo a esta hora es que no lo van a sancionar, que no van a hacer nada, que si no hicieron nada a esta hora ya no lo van a hacer y habría que descartar una sanción. Es importante porque Chile juega contra Colombia el viernes. Pero lo tenían que sancionar ahí en el momento. O sea, tú dices expulsarlo del partido en aquel momento, la tarjeta roja, ¿no? No entiendo el árbitro que estaba pensando que ahí lo tenía que expulsar. Ahora ya para qué, ya. Juanjo, mi informante en el Comembol, que no es el mismo tuyo, me dijo que no lo van a sancionar, que todo va a quedar así, el dicho por el no dicho. Es verdad. A mí lo que me dijeron es... Al que vence a sancionar es al árbitro. Es eso. Pero más allá de esa información puntual, yo quiero hablar con Flavia el tema psicológico, ¿no? Y justo ella nos introducía en el tema. Reinaldo Rueda, técnico colombiano que enfrenta a Colombia el próximo viernes. ¿Es mejor que nos conozcan o es mejor que tener un técnico desconocido? Bueno, ¿cuál es la mejor opción? Hablamos de Bolillo Gómez y, por supuesto, el tema de Jara y el tema del temor. Flavia, ¿a vos qué preferís? ¿Qué te tratemos? ¿Como mujer informada, periodista, que trae información de...? No, sexóloga culipronta. No, no, mi título es sexóloga culipronta. Periodista informada, sexóloga... ¿Cómo es sexóloga culipronta? Culipronta. O psicóloga. Porque vos tenés varios ribetes. Sí, yo soy psicóloga. Psicóloga, sexóloga. Hoy te vamos a utilizar como psicóloga, ¿está bien? Ah, perfecto. Utilízame, baby. La primera vez en mi vida que llevé a una psicóloga que necesito a psicólogos. Todos necesitamos dinero. De cerca nadie es normal. Ni los psicólogos somos normales. ¿Y pero qué es ser normal a esta altura, Flavia? Exacto, ¿qué es ser normal? No existe la normalidad. No existe. No existe la normalidad. ¿Cómo te va a girar, exacto? Hay que sacarse esos prejuicios de encima, ¿no? Es saber que el psicólogo ayuda siempre, que todos necesitamos una mano y que todos necesitamos un apoyo. Y el futbolista, y es bueno tenerlo aquí al profe Castel, que fue futbolista profesional y también el tino, que fue un crack. Y poder compartir entre todos, también con Octavio Saso, con Jonathan Sachin, lo que le queda de voz, con Juan Pablo y con el profe. Digo, el futbolista está sometido, Flavia, a una máxima exigencia cuando está en un terreno de juego. Estás jugando Copa América, te aparece de repente alguien que no sabes qué va a hacer, si te viene a matar, si te viene a agredir, si te viene a insultar, o si lo que quiere es buscar fama y ni siquiera sabe de tu presencia allí. Lo cierto es que aparece un cuerpo extraño, Jara toma la decisión que toma de frenarlo, tampoco es que lo agredió brutalmente. No es que tiene que tomar la decisión, si nosotros analizamos mejor, él no tomó una decisión, ¿por qué? Porque el miedo es una forma de garantizar la preservación de la especie. O sea, todos nosotros tenemos en el sistema límbico de nuestro cerebro un montón de reacciones en cadena hormonal que hace con que uno reaccione sin pensar. O sea, tú cuando te vas a caer, te proteges. ¿Podría ser inconsciente? Claro, J.J.Sorio. Claro, J.J.Sorio. Olvide que no teníamos a J.J. Tú no planeas eso, ¿me entiendes? O sea, es una cosa que tú tienes de la evolución de protección de la especie. Tú no ves personas que tienen reacciones cuando se van a caer y que meten el codo o la pierna para proteger partes del cuerpo. Entonces, no es que él planeó, ahí es que está. Cuando tú estás bajo una situación de estrés o te cogen a mansalva, tú reaccionas básicamente por las hormonas. Entonces, la hormona en aquel momento lo hizo reaccionar con la mano y jalar al tipo. Otra persona lloraría, otra persona gritaría, otra persona queda inmóvil. Pero no es una cosa planeada. Javier Hernández decía a ustedes, un ejemplo muy buen en la tarde. O sea, todos nosotros decimos, no, se me atracan, yo no hago nada. ¿Y cuántas personas tienen una reacción inesperada y un atraco y terminan muertas o lastimadas? Entonces, Flavia, la reacción es la misma reacción que tuvo Miguel Ángel López, el ciclista, cuando en el Giro de Italia el aficionado lo tumba y él lo golpea. Y luego dijo, es la adrenalina la que me llevó a eso. Yo no sabía que iba a reaccionar así y finalmente no lo sancionaron. Pero yo creo que es diferente. ¿Pero por adrenalina? Yo creo que es diferente porque este tipo sí fue y se lo cogió en la bicicleta. Aquí hay 22 personas en una cancha y este muchacho que le falta un tornillo, porque él tiene que faltar un tornillo, le pasaron bola y le metió una patada, que eso es de locos. Pero Tino... Con semejante antecedente. Pero igual la sanción debe ser para el juez, porque es que es una jugada de reglamento clara donde él tiene que intervenir, ya sancionarlo de oficio por una acción que el juez omite, me parece absurdo. Pero también tenemos que pensar en el juez también. Pero la única que yo digo, Jota, es que le hayan dicho, digamos, desde el salón del bar, desde donde están los demás árbitros, no hagas nada, no te compliques, listo, sigue la jugada, vamos. Porque de resto, o sea, si eso es reglamento puro, que el árbitro lo haya omitido, siendo tan claro como fue, en evidencia de todo el mundo, con los jugadores reclamándole, no tiene ninguna discusión, tendría que ser amonestado igualmente el árbitro. Digamos, acá el árbitro tenían que decirle algo después del partido. ¿Cómo no lo hiciste? ¿Cómo no lo expulsaste? Si es tan claro. Pero el árbitro tampoco, o sea, también fue cogido a mansalva, no supo cómo reaccionar. Sí, claro, pero aparece, por ejemplo, Luis Suárez, y a los 30 segundos Suárez le estaba reclamando. Y ahí el árbitro tiene que tener claro el reglamento. Yo lo que insisto en ese tema, lo que insisto en ese tema es que el reglamento del fútbol está hecho solo para los que lo juegan, que son los que hacen el espectáculo. Pero como el fútbol ha cambiado tanto y los hinchas cada vez son más protagonistas, para mal del espectáculo, debería el reglamento extenderse hasta allá y el mundo ha cambiado, Jota Jota. Nosotros estamos viviendo una época de terrorismo. O sea, el mundo cambió mucho. Hoy en día un tipo que entra en una cancha, o sea, en Estados Unidos, me imagino que lo matan. Nos disparan en el momento porque van a creer que es un ataque terrorista. Ahora, Flavia... Pero todo depende también, Flavia, porque mire que la Champions League se metió a la vieja pelota y a nadie le pegó. Nadie le hizo nada. Y podría ser una mujer... La querían abrazar, baby. Y podría haber sido una mujer bomba. Todo el mundo le pegó el teléfono, yo creo que en lugar de... ¿Qué hace usted, Tino, en ese caso? ¿Yo? En la cancha, sí. Tiro, mira. No juego, me la llevo, salgo, le digo, prometo a otro que ya se ha acabado. ¿Saben qué? Yo creo que en lugar de someter a los futbolistas a tomar el papel protagónico de hacer justicia por mano propia, lo que deberían hacer las federaciones, los que organizan los torneos, es extremar más las medidas de seguridad, porque Flavia tiene razón, estamos viviendo un momento de mucha inseguridad a nivel mundial. Puede haber cualquier loco que entre y haga una locura. Pero yo creo que igual el reglamento es claro y a Jara deberían sancionarlo, más allá de que para el futuro que haya más seguridad. Pero en este caso Jara hizo algo que no correspondía. Pero yo creo que los torneos estos, como Copa América, Mundial, extreman la seguridad. Lo que pasa es que es inevitable... Bueno, evidentemente no alcanza. No, porque es inevitable, Juanjo. Porque si no, no existieran los terroristas, los actos terroristas, los atracos, porque se hace todo... Que le firmen un seguro de vida a cada protagonista. Si es inevitable, si los van a meter en una cancha, en donde no pueden evitar que entre alguien... Lo ideal es que no suceda. Lo ideal es que no suceda. Y se hace todo para que no suceda. Pero esto sucede solamente en estos estadios donde no hay esa malla como en Argentina. Alambrado Olímpico. Alambrado Olímpico. Desde que quitaron los alambrados... Pero igual hay lugares que tienen mucha más seguridad, como el partido de la Champions, que la seguridad es realmente extrema y pasó. Y se metió. Es lo que dice el profe cierto. En la inauguración del Mundial. Sí, ahora. Que se metió la... O en la final. En la final del Mundial. No, no, pero esto ahorita de la Champions, esto fue programado. Eso, téngalo por seguro que... Es imposible que esté esa muchacha ahí al lado. Si usted ve la imagen, está al lado en la puerta, en la portería. Y estaba ya casi que desnuda. Esto fue programado. A alguien le pagaron porque uno... Si uno va a ver este tipo de partidos y no tiene la escarapela, no te dejan de entrar ni... Y te digo... Yo estaba ahí en el estadio ese día, Tino. Los de Stewart estaban... Viste estos que están con la pechera fosforescente. Sí. Estaban cada... Un metro había uno. Yo después miraba la imagen y digo, pero ¿cómo puede ser que haya pasado si yo como periodista, con la escarapela de periodista, con la credencial, te acercabas y te miraban y se te venía uno encima y otro de atrás y otro de adelante? ¿Cómo pudo ser que esta niña... Se enamoró, se enamoró. De repente saltó. Es algo muy raro. Sí, porque fue una mujer, se estaba metiendo en el medio. Bueno, pero están fallando porque no podemos someter a los futbolistas. Al marido, Juanjo, al novio, al que hace estos videos famosos, al que la mandó a hacer eso, al tipo que además se tiró en el Mundial de Brasil 2014, no lo dejaron entrar ni siquiera al estadio. El tipo lo descubrieron antes de entrar al estadio. Tenía una cámara debajo de la ropa filmando para entrar y no lo dejaron entrar. Tuvo que volverse al hotel, ni siquiera pasó. Es decir, hay una serie también de cosas de seguridad que normalmente en un lugar como ese no se traspasa. En Inglaterra, que supuestamente son los hooligans, los más peligrosos, los más locos, no sé qué. Usted nunca ve esto y las canchas de Inglaterra son todas destapadas. En los dos años que yo jugué en Newcastle nunca vi a alguien que se me hiciera la cancha. Nunca. Porque además ahí tiene todo un tema legal. El que pise una cancha, Tino, no entra más nunca de por vida. Digamos, ahí no hay que no vamos a darle la opción, lo llevamos detenido. No, no, no. El que entra y pisa la cancha, el fanático no entra más. Ahora, es estar caminando sobre la cornisa, ¿no? Porque evidentemente los sistemas de seguridad no alcanzan, son poco efectivos porque siguen entrando y por suerte cada vez que entra alguien es para sumar seguidores en Twitter, en Instagram o en la red social elegida. Pero el día que te entre un tipo con malas intenciones te hace un desastre y lo que está en juego es la vida de un profesional. Igual se supone en principio, Juanjo, que para llegar hasta ahí pasaste unos filtros de seguridad. y hay un tipo que no puede estar armado, digamos. Vamos a suponer que las cosas son como son. No puede entrar cerveza, no puede entrar alcohol. Vamos a suponer que son como son. Ojo, digamos, vamos a tocar el caso Madrid y no irnos a Brasil que sigue siendo tercer mundo, somos sudamericanos y demás. Pero pasa en Europa, ¿eh? Sí, no. Pasa más en Europa que acá. En principio no debe ser sencillo pasar una pistola a un partido a la final de la Champions. No, no, es imposible. Es imposible. Incluso un arma blanca es casi imposible. Es casi imposible. No, pero es casi imposible. No, no es casi imposible. Es casi imposible. Porque los aeropuertos te detienen hasta porque tengas un tenedor. Pero, pero, un tenedor. Sí, un tenedor. Ahí, es que ahí es donde el fútbol se queda corto en reglamentación y en aplicación de normas. porque tradicionalmente en el fútbol de clubes te sancionan la plaza, ¿no? No, no, no te dejan jugar en la plaza porque se te metió un hincha a la cancha y la seguridad no lo controló. Pero como esto es Copa América entonces ahora el culpable es el jugador. Claro. Y lo van a sancionar a él. ¿Por qué no sancionan el estadio? Que no se juegue más Copa América ahí. Exacto. Sí, yo creo que... Hay un artículo sobre eso, Jota, ya está escrito. A ver, ¿qué dice el artículo? ¿Qué dice el artículo? Revisemos el artículo, dice, capítulo primero, enciso B, suspensión como mínimo de dos partidos en la competición por un periodo de tiempo específico por conducta violenta o por agredir a jugadores o a cualquier otra... Ahí está. O a cualquier otra persona presente en el partido. Es atenuante si esa persona hubiera... Si el árbitro lo expulsa. Claro. Pero el árbitro lo tendría que haber expulsado para aplicar esa norma. Entonces la norma no aplica porque no hubo expulsión. Yo hago una pregunta. ¿Es atenuante si esa persona en lugar de pasar corriendo por el lado... pero el reglamento también autoriza que por oficio... Porque si fuera así, cuando algunas veces... ¿Por oficio? Algunas veces un árbitro no ha expulsado a un jugador que fue evidente que le dio una trompada a un rival, por ejemplo, para no meternos en el caso de este. Y el árbitro por ahí no lo vio o lo que sea y después la confederación, la federación... Por ahí viene la cosa. Mira el video y por oficio lo puede sancionar. Por ahí viene la cosa. Si lo sancionan por oficio tienen que sancionar la plaza y ahí se va a jugar la final. No, no, no. Pero la plaza en este caso no dice nada de la plaza. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no si también la sancionan? No, y lo otro. Si fue tan evidente y el árbitro no lo vio, ¿por qué el asistente VAR no le dijo por el interno ocurrió algo o de pronto se lo dijo y el árbitro consideró que no debía tomar eso resulta increíble? Es más, Suárez declaró que después cuando él le fue Suárez es el primero que le reclama el árbitro lo que le dice es él estaba defendiendo la integridad de todos los que estaban dentro de la cancha. Mentira, mentira. Y la verdad no es potestad de Jara defender la integridad del resto. Por eso. O sea, Jara actuó como policía y Jara no es policía. ¿Es atenuante? Les pregunto y sumo un nuevo tema de conversación a este debate. ¿Es atenuante si en lugar de pasar corriendo por al lado lo hubiera insultado? ¿Qué es lo que dicen los chilenos? Los chilenos dicen que era un hincha uruguayo que pasó por al lado de Jara recordando aquel suceso de Cavani en 2015 me estoy poniendo en abogado del diablo no digo yo que haya pasado yo digo lo que dicen en Chile pasó el hincha este uruguayo por al lado lo insultó a Jara y que Jara reaccionó por ese insulto un insulto o si hubiera corrido hacia él para tratar de pegarle ¿es atenuante esa reacción? Digo hay un punto en el que deja de ser un objeto extraño para ser alguien que te viene a agredir que es diferente a mí si viene un tipo corriendo y pasa por al lado mío y no me mira lo dejo pasar ahora si ese tipo viene corriendo hacia mí me quiere pegar una trompada le pego yo antes ahí está bien en defensa propia si lo insultó es un atenuante porque la lucha de Chile aunque a mí me dicen igual que no va a haber ningún tipo de sanción de oficio la lucha de Chile tiene que ser justamente esto o inventar o fortalecer esa teoría de que era un hincho uruguayo que entró a insultarlo a Jara por aquel suceso de el dedo en el trasero de cabana que están hablando de un insulto eso es muy difícil de comprobar pero las imágenes quien escucha quien escuchó quien puede certificar que hubo un insulto a sus compañeros seguramente van a decir supongamos que hubiera sido un chileno que pase por donde Suárez y le recuerde que hoy cumple cinco años del mordisco o sea él le hubiera metido un mordisco igual además se vio clarísimo y además una cosa profe es que uno vea la intención de agredir la intención directa de que el tipo llegó corrió directamente hacia donde Jara ahí uno ahí uno entraría a debatir y dice bueno pero hay que estar ahí hay que tener la sangre caliente y que se te venga un tipo encima que no sabes quién es y reaccionas así pero el tipo le pasa por al lado pasa ya el tipo había pasado y Jara va y le pega lo otro es que nadie asegura que sea uruguayo Juanjo también porque hoy hay quienes que dicen que es argentino y que tiene una bandera que dice el Kun una bandera que dice el Kun y digamos nadie puede comprobar en realidad que fue insultarlo y si aún así lo insulta Jara es un jugador profesional como para no tener que pegarle a un hincha que le pasó por el lado y lo insultó si le pasa eso mil veces o sea Jara está jugando y pasa al lado de la tribuna y lo que oye es insultos es decir tampoco digamos yo para mí nada justifica que Jara tome la decisión por sus manos nada nada ¿y qué le pasa a un futbolista por la cabeza? Tino vos salías a la cancha y pensabas hoy puedo entrar algún loco y agredirme o nunca se te presentó una situación así miedo por ejemplo Tino ¿nunca sentiste? a mí no nunca me pasó el único miedo que sentí un día en la cancha fue cuando nos amenazaron en el mundial del 94 después de que perdimos el primer partido con Romania que llegamos a la charla técnica antes del partido con Estados Unidos y vi a Maturana llorando que teníamos que ir a hablar con nuestras familias porque estábamos amenazados todos que si no ganaban nos mataban ¿esto fue en la previa del partido? sí claro fue en la charla técnica nosotros llegamos a la charla técnica antes de salir para el estadio y Maturana entró llorando nunca lo habíamos visto Maturana en esa situación o sea eso era en el hotel antes de salir rumbo al estadio donde vos estás esperando recibir nosotros ya estamos claro nosotros ya estamos ahí en la sala en el salón nerviosos y pensando que íbamos a salir con todo a ganarle a los Estados Unidos la meta nosotros estamos y el líder el hombre el cabeza del grupo que era además que les marcó la carrera a muchos de ustedes porque un tipo muy importante para el fútbol colombiano lejos de llegar con la autoridad que él posee llegó llorando llegó destruido y ustedes no entendían nada nosotros estábamos ahí esperando la charla técnica de siempre va a jugar este va a hacer eso Maturana lo único que dijo entró y dijo vayan hablen con sus familias no lo primero que dijo Barrabás usted no puede jugar si usted juega me matan a mí matan a Bolillo a su familia y lo matan a usted no puede jugar sigue el equipo como es solamente entra Carepa Gaviria y vaya hablen con sus familias para que se protejan porque estamos amenazados y no ganamos hoy el tema de Barrabás Gómez que porque la persona que amenazó no quería que jugara a Barrabás si dijo que si jugaba a Barrabás nos mataban y aparte que los mensajes llegaban en esa época pero usted se acuerda que llegaban en el televisor usted prendía la televisión en los Estados Unidos y te llegaban los mensajes ahí tienes un mensaje y todos llegaban pero fue el año que fue a esa copa que mataron a aquel jugador colombiano Andrés Escobar fue ese año entonces nosotros salimos todos corriendo para la habitación a llamar a la casa que ha pasado no que aquí acaba de llegar la policía llegaron dos carros de policía y yo bueno ni van a salir porque esto está duro la vaina nos fuimos nadie hablaba nos fuimos en el bus para el estadio totalmente mudos mudos ahí no hubo chistes no hubo nada son risas llegamos al estadio y cuando salimos a la cancha yo veo ese estadio 50 mil colombianos no sé cuántos había y yo mira yo quién será que me está apuntando de dónde miran a dispararte por Dios yo lo que pensaba yo en el himno eso es lo que pasó o sea había pánico mira después después tenemos una pequeña pausa y después vos estás en lo mejor de este relato que la verdad que es súper interesante Tino y después lo seguís contando hacemos una pequeña pausa aquí en Blog de la Copa y nos contás detalles porque me interesa saber lo que le pasa al futbolista cuando vive esas circunstancias uno los ve desde afuera ustedes como unos gladiadores que no le entran las balas que no les da miedo que no tienen presiones que no se estresan y me imagino que esa debe haber sido la situación más difícil más triste más estresante y más imposible de sobrellevar que has tenido en tu carrera o en todo caso preguntarte si viste alguna parecida pero tenemos que hacer una pequeña pausa aquí en Blog de la Copa y ya seguimos el resumen completo de lo vivido en la Copa América a esta hora en el Blog de la Copa ya está suelta no, es la historia de un tipo celoso y la vieja se largó y lo dejó y lo metió cachos y todo de tanto que el tipo fue celoso la perdió esa vieja le decían la mujer maravilla ¿por qué? ¿por qué? daba tres vueletas y desaparecía ah, por eso es que era celoso él bueno, ya vamos a hablar del tema del tema bolillo pero Tino cortamos en lo mejor de tu relato lo que fue la previa del partido ante Estados Unidos que además terminó siendo un drama en sí mismo ¿no? y con aquel gol en contra del querido y recordado de Andrés es que claro, Andrés todo salió tan mal y era tanto el nerviosismo que después cuando arranja Andrés creo que el único autobolo no sé que hizo Andrés en su carrera una cosa extrañísima fue el único Tino sí, una pelota que iba a pegar por allá el tipo pateó al arco si uno ve la imagen ese balón iba a pegar en una banderola y Oscar Corda no sepa dónde iba salió corriendo no, no, no nunca entendí eso y después cuando Tan Andrés se tira viene el autogol y sin embargo nosotros bueno sin presumir nosotros siempre lo hemos ganado en la historia a los Estados Unidos los Estados Unidos para saber qué selección tenía si era bueno o si habían mejorado siempre hacían partidos amistosos con Colombia y hasta ese día siempre le habíamos pasado por encima preciso perdimos el partido por los puntos y todo lo que ellos hacían le salía todo todo acá y nos hacen un gol de chilena no sé si se acuerdan sí, sí me acuerdo y al desislar la coneja barba que parecía un chivo el rojero claro y parecía el mejor central del mundo ni en velocidad le ganábamos increíble yo nunca entendí eso ahora Tino vos nos ubicaste recién en el drama de un futbolista que llega en la previa de un partido a recibir la charla técnica por parte de su entrenador de un líder como Maturana entra con todos ustedes esperándolo y entra llorando y les dice estamos todos bajo amenaza Barrabás vos no podés jugar no quieren que juegue ¿cuál fue la actitud de Barrabás Gómez? no automáticamente dijo me retiro ya del fútbol y ese día lo obligaron a Barrabás a dejar el fútbol y entró entró carepa ¿ustedes como compañeros que nosotros ni no podían hacer nada nada no le paramos no le prestamos ni atención a eso nadie le paró si Barrabás seguía o no fue tanto el miedo que ¿y no hubo charla técnica? no, no cero solamente así entró Maturana Barrabás usted no juega vaya a hablar con su familia juega porque estamos amenazados y todo el mundo salió de ahí pitado duramos dos minutos y vos decías que te fuiste a la habitación y tenías en tu televisor lo prendías y había mensajes sí pero los mensajes los mensajes que amenazaron fueron en los televisores de Barrabás Bolillo y Maturana ahí les llegaron a ellos los mensajes ¿fue el mismo día que saltaban a la cancha? antes del partido antes del partido una charla técnica ahí nos fuimos que ahí ya nos subimos al bus y lo que te dije ahora nadie hablaba nadie nos miramos ¿y llamaste a tu familia vos? todo el mundo te dijeron vayan a la habitación llamen a la familia claro cuando llamé a mi casa ¿qué está pasando? no que aquí llegaron dos carros de policía están afuera en la puerta cuidándonos ni vayan a salir que esto aquí está muy duro pero fue un minuto todo el mundo habló papá ya sabemos que la policía estaba en la casa Tino sí Tino, Tino pero ahí la pregunta es ¿cuando termina el partido ustedes qué hacen? porque ahí quedó eliminado Colombia y entonces entonces viene el drama nosotros la mayoría nos pusimos a llorar en el camerino y a pensar ya en cómo íbamos a salir de esa situación para venir y darle la cara a Colombia porque muchos habíamos llevado a la mitad la familia al mundial porque allá estaban mi papá y mis hermanos pero en mi casa se se han quedado mis hermanas bueno eso debe ser desesperante Tino porque yo no quiero correrme de la previa del partido porque ustedes salieron a jugar uno de los partidos que han marcado a fuego a esa generación de futbolistas por lo que fue ese mundial del 94 por cómo había llegado Colombia a ese mundial del 94 por la expectativa que había generado ese seleccionado el 5 a 0 con Argentina bueno todo lo que ya todos conocemos pero ustedes salieron a jugar ese yo digo si a mí me pasa yo me pongo y seguramente ustedes están mucho más probados psíquicamente y mentalmente en cuanto a la fortaleza que alguien que no pasó profesionalmente por un campo de juego pero si a mí me pasa una cosa así corto con mi familia y me dicen aquí hay dos carros de policía custodiándonos porque estamos amenazados de muerte yo salgo a jugar el partido en estado de pánico a vos que te pasaba por la cabeza ¿te estabas asustado vos o no? pero asustado no quiero ni decir como estaba te digo que cuando estamos en el himno nosotros yo no sé si ustedes vean las imágenes y verán que estamos idos yo miraba para la tribuna y lo que me pasaba por la mente yo ¿quién me estará apuntando? ¿dónde me irán a disparar? yo pensaba eso ahí antes del y cuando arrancamos a jugar no ese día ni peleamos entre nosotros nadie le decía normalmente uno veía al pie que te metía un pase y uno hacía una hogada mal y te pegaba un regaño ese día nadie peleó con nadie todos éramos como que mudos 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 y fue pasando el partido fue pasando fue pasando y a medida ¿te pesaba las piernas Tino? me pesaba todo yo como si tuviera un chaleco de 200 kilos encima no le digo que a Alesi nos ganaba en velocidad nos ganaba una cosa increíble no podíamos pasar y los americanos ellos sin sin tener culpa de nada se aprovecharon del momento y nos ganaron un partido que fue muy 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 extraño inclusive era un partido que podíamos tranquilamente yo digo una cosa si a nosotros no nos amenazan si no pasa eso o si de pronto Maturana si hubiera guardado eso y entra y da la charla técnica o le dice a Bolillo da la voz y nos dejan aislados yo creo que así hubiéramos empatado nosotros ganándole a Suecia que fue lo que hicimos en el último partido hubiéramos clasificado ahora a Suiza a Suiza perdón si él tomaba esa actitud que vos decís probablemente después ustedes podrían haber tenido algo para reprocharle porque me parece que Pacho debe haber tomado esa decisión por decir yo no puedo ocultarles que las familias de mis jugadores están amenazados imagino que habrá venido por ese lado esta decisión de Pacho si aparte que si llega y nos oculta y pasa algo y después como hace yo sabía pero no les quería decir era más importante la vida que un partido es una relación que depende como Faustino en ningún momento así después que conocen la noticia que ya van hacia el campo alguien alguno de ustedes se interesó por preguntar oye pero pero por qué de dónde viene eso quién será es decir no quisieron como preguntarse interrogar a Pacho no sé si a Bolivia en esa época eso era muy bravo no teníamos ni la más mínima idea aparte que creo que también a Maturana dejaron mensajes de voz en el teléfono del hotel a Maturana perdón a Bolillo les dejaron mensajes esos mensajes que dejaban en el teléfono de la habitación fue muy tenaz y lo que más nos o sea lo que más a uno en el momento de estar ahí fue ver a Maturana que entra llorando nunca habíamos visto a Maturana tan descompuesto como ese día eso te iba a decir jamás Tino y en la cancha ustedes no hablaron con los americanos de ese tema con los rivales con el juez nada con nadie no sé si se dieron cuenta si eso salió antes del partido salió no creo que no me acuerdo si salió se filtró después después del partido no yo no creo que se hayan enterado porque nosotros digo nosotros un partido que todos estamos mudos 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 idos que te lo digo que en otras condiciones cuando uno jugaba con el pibe y Freyrincón te metían un pase dos pases de gol y uno te comía un gol te mandaban eso era un lío porque uno tenía que o sea con ellos jugando uno tenía que ser muy certero que podías votar uno pero ya si votabas dos o tres seguidos te alarmaban entonces ni siquiera para eso dio porque ni siquiera peleaban no te gritaban no te decían absolutamente nada tenían pánico Fausto realmente entonces la primera alarma o sea la primera alarma de que estaba pasando de que algo estaba mal fueron las lágrimas de Pacho Maturana porque pues nunca nunca lo habían visto llorar ni nada parecido sí porque es que la charla técnica nosotros siempre eran las mismas y sabíamos que estábamos tensionados porque habíamos perdido el primer partido que nadie lo esperaba nosotros no lo esperábamos nosotros de la forma como veníamos jugando y trabajando eso no y ese era el rival fácil no Romana era el rival difícil del grupo no no el primer en el partido en el segundo partido a Estados Unidos en el segundo ese supuestamente era el local pero por lo que ya sabíamos que lo habíamos enfrentado siempre ya le tenemos como la medida para ganarle a los americanos y pásalo entonces ya la tensión porque teníamos que salir a ganar ya era una tensión que no 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 esperamos que en el primer partido nos obligaran ya a ir a ganar el segundo para poder tener opción de clasificar y de repente se vienen estas amenazas eso no yo se lo digo muchachos yo que nunca jamás en la historia del fútbol colombiano en mi país vuelva a pasar una cosa una cosa de estas por eso es que me da tanta alegría ver a estos muchachos que juegan con toda su su alegría y su felicidad y tranquilidad y tranquilidad porque son situaciones diferentes uno llegará y también aprendimos porque la selección colombia para el mundial de brasil después de lo que hizo en las eliminatorias nos ilusionó a todos y la gente ya ahorita no salió como en la época de nosotros que empeñaron la casa empeñaron el carro que eso fue una cosa nadie nosotros nunca le dijimos no empeñen que vamos a ir a ganar y esto va a ser papita para el loro la gente en esa época se enloqueció a apostar y a empeñar todo porque nosotros íbamos a pasar y en el fútbol uno no tiene la certeza no puede estar bien hoy y el día de mañana es una charla extraordinaria la que estamos teniendo con Tino porque uno conoce la historia y uno sabe como terminó con Colombia fuera del mundial no se acuerda de lo que vio en la pantalla claro con el asesinato de Andrés Escobar lamentablemente pero es lo que dice Juan Pablo uno se queda con lo que vio en la pantalla con lo público pero pocas veces los protagonistas abren el corazón como lo está haciendo Tino la verdad Tino es una charla que es extraordinaria y que obviamente vos contá lo que tengas ganas de contar pero la emoción que genera escucharte a vos hablar a corazón abierto nosotros conocemos esa imagen de Tino extrovertido alegre un personaje alegre analista de fútbol porque para eso estás pero también sos un personaje importante uno de los más grandes futbolistas en la historia de Colombia y que abras tu corazón la verdad que para nosotros es increíble hemos logrado esta charla así casi íntima una charla como uno podría tener un amigo tomando algo y bueno de esto se trata ¿no? pero hay un tema es que yo no puedo desaprovechar el momento porque me guardé tantos años la misma pregunta Tino ¿por qué nos creímos campeones del mundo? porque cuando digo nos creímos está la prensa está la afición está el patrocinador está los directivos los mismos jugadores porque todos cuando fuimos a ese mundial nos creíamos campeones del mundo pero usted vea las declaraciones de hoy en día de James de todos esta generación tiene que ganar algo y yo creo que este es el momento nos pasó porque porque teníamos un equipo realmente muy bueno es que no es que no es que no o sea hay que creer cuando uno tiene buenos jugadores de fútbol y en ese momento los jugadores de Colombia eran los de los mejores que habían a nivel mundial porque yo triunfaba en Italia porque es que el tren Valencia era el goleador del Bayern Múnich que no estamos hablando de que jugamos en el Deportivo Tapitas el equipo el equipo base de la selección Colombia campeón de América con Atlético Nacional y ahí entra el pibe y Frey Rincón entonces nosotros teníamos realmente un equipo para soñar ir a ganarle a Argentina cuando volvimos a ganar por allá o sea la gente no o sea si usted ve esa selección Colombia fue fue invicta en la Copa América del 93 fue invicta en las eliminatorias no perdimos con Argentina tres partidos seguidos con la Argentina que era bicampeón de la Copa América con Batistute y todo su combo Simeone y no nos pudieron ganar ni en la Copa América del 93 que empatamos 1-1 y perdimos con ellos la semifinal por penaltis 6-5 después les ganamos en Barranquilla y fuimos y les ganamos allá o sea era un equipo que realmente podía darse el ludo de decir soñemos pero de ahí a lo otro hay tanta situación porque siempre les digo cuando termina el partido con Argentina del 5 a 0 el Mundial no siguió ahí mismo el Mundial fue al año sin embargo eso fue en septiembre y el Mundial fue nueve meses más tarde y después y nosotros acuérdense que nosotros todos los partidos amistosos los ganamos con una facilidad juegue el que juegue entramos nos teníamos una confianza nos daba el lujo me acuerdo en un partido que llenamos todos los estadios antes de llegar al Mundial un partido en Boston no sé fuimos y sacaron a todos y entramos y le clavamos dos en Villavicencio ¿cierto? jugaron un partido amistoso fue el único que perdimos uno con Bolivia por allá con Bolivia con Bolivia pero yo no estaba así que ese partido podía perder yo no jugué entonces yo quiero llevarte a que aprovechando tu generosidad y esta charla corazón abierto que tenemos porque esta historia es tiene una parte pública y una parte íntima y vos podés contar hasta donde quieras y si no querés contar no contás ¿cómo fue ese vestuario post derrota con Estados Unidos? y con amenaza y con amenaza claro con la amenaza con la incertidumbre de saber si yo estuve dos horas metido en un terreno de juego entré a jugar sabiendo que mi familia estaba amenazada ahora terminó este calvario que seguramente habrá sido el peor partido de tu vida el más difícil el más traumático el que querés olvidar o el que te habrá dejado inclusive ahí empieza el calvario ahí empieza el calvario ¿por qué? porque termina y nosotros no sabemos qué hacer no sabemos qué hacer ¿no sabían qué hacer adentro del campo de juego? no, no, no cuando termina que perdimos el partido nosotros vamos al camerino nos sentamos nos miramos ¿cómo fue ese camerino? no un silencio unos jugadores lloraban otros nos miramos a la cara ¿qué nos pasó? ¿cómo vamos a quedar eliminados? ¿lloraste vos? yo no lloré no, no yo no lloré varios jugadores sí lloraron pero yo no porque yo no yo inclusive yo era como yo era como de los más niños es que es una ¿qué edad tenía Bostino en ese momento? 23 años claro es un chico jugando mi primer mundial y yo ya había ya hasta poquito una selección Colombia claro eso fue en el 94 yo ya un año una selección Colombia entonces Maturana dice bueno vamos a buscar la forma de que todo esté tranquilo en nuestras casas terminemos de la mejor forma tenemos que terminar de la mejor forma con todos los honores hay que salir a ganarle a Suiza y después hay que regresar a Colombia hay que darle la cara al país la mayoría de jugadores se podía quedar como le dije la familia estaban en los Estados Unidos después de la derrota con Estados Unidos ¿no te dieron ganas de volverte o decir abandono el mundial ya está? ¿cómo fue eso? no, teníamos que terminar entonces por eso Maturana dice hay que terminar bien con Suiza hay que jugar ese partido hay que terminarlo bien terminemos bien y hay que ganarlo fuimos salimos ya después de que se había como calmado un poquito que uno sabía que la familia estaba tranquila que no había pasado nada en Colombia termina jugamos con Suiza terminamos el partido la mayoría de jugadores se quería quedar Maturana y Bolillo dicen no vamos a darle la cara al país hay que regresar ¿se querían quedar donde? en Estados Unidos para no volver porque ya habíamos salido quedamos afuera pero tenía la familia de ustedes acá que ustedes estaban comiendo la mitad otras que llevaron a la familia allá inclusive Andrés Escobar tiene toda su familia en los Estados Unidos la única que está aquí es la novia entonces nosotros dijimos bueno démosle la cara al país regresemos ¿volvieron todos? ¿tino? casi todos creo que el pibe fue el único que se quedó no se me acuerdo y los demás volvieron sí entonces en el avión en el puesto que me toca a mí a mí me toca en el puesto nosotros en esa época pues como en todas siempre fue clase económica y a mí me tocan los tres puestos con una muchacha una modelo lo más de bonita y con Andrés Escobar Andrés Escobar se vino todo el vuelo rogándome a mí que yo no fuera a salir a las discotecas me decían no vas a salir estamos amenazados prometémelo prometémelo yo Andrés yo no voy a salir pero prométamelo usted va a salir yo no voy a salir júremelo yo que te lo juro Andrés no voy a salir y veníamos tomándome unos whisky y dele y dele él te pedía que no salieras para cuidarte sí para que a mí no fuera a pasar nada y el que salió fue él exacto es increíble nunca nunca se me va a olvidar eso pero fue esa primera noche que él salió cuando llegamos nosotros llegamos había es que también en el periodismo te lo juro como se portó con nosotros en esa época nosotros llegamos y íbamos en una rueda de prensa en el aeropuerto y donde organizaron la rueda de prensa le colocaron a Bolillo y a Maturana un micrófono escondido debajo de la mesa de los periodistas era tanta la tensión que hacían preguntas malintencionadas y Bolillo le decía Pacho mira lo que está preguntando usted yo no sé qué mira lo que pregunta este qué periodista va a hacer y todo eso lo sacaron o sea le echaban leña al juego y dele y nosotros este país como estaba con esas amenazas y seguían metiéndolo y sacaron todo eso al aire todo lo que Bolillo decía salió fue una locura que es el único equipo que pierde y tiene que ir a una rueda de prensa en un aeropuerto ¿dónde se ha visto usted eso? fue muy tenaz ¿y vos no saliste finalmente? yo llegué al aeropuerto me recibieron unos policías bueno la policía nos recibió todo en Bogotá los jugadores cada uno salió con su avión para su ciudad yo salgo para Cali con los jugadores caleños nos recibió la policía y me llevan hasta mi casa a Tuluá yo siempre tenía cuatro motorizados y una patrulla entonces yo lo que hice fue que recojo mis amigos le digo a un amigo mío de Tuluá que tenía una finca en el lago Calima cerca entre Tuluá y Buga y yendo para Buenaventura bueno después le explican dónde queda eso él tiene una finca y le digo que me la preste y yo me voy para esa finca con mis amigos y uno una gente de seguridad que yo contraté unos guardaespaldas aparte me llevo los motorizados y me llevo la seguridad mía y le digo ¿todavía estabas asustado vos? asustado pero me temblaba todo porque uno claro cuando está amenazado uno todo el que le pasa por el lado uno lo ve enemigo uno lo ve que piensa que lo va a matar a uno y que ahí viene ese claro uno se pone paranoico ¿no? que es un estado además de totalmente totalmente entonces ahí yo ya cuando estoy en el lago Calima yo inclusive yo en esa época estaba con Catalina y Santiago mi hijo yo los mando de Cali se van a Medellín con seguridad ellos allá yo le dije quédense allá yo me quedo acá hasta que nos vamos para Italia cuando yo estoy allá a los días es que a los dos tres días cuatro es que veo yo ni veía ya los partidos del mundial yo no veo nada yo estoy y cuando estoy allá es que uno de las personas entra a las cinco de la mañana cuatro de la mañana entra a mi habitación y me dice mataron a Andrés Escobar y yo le dije dejaste de ser mentiroso ¿qué mataron a Andrés Escobar? sí yo le dije no esto es imposible entonces yo prendo una radio y yo no empiezo a escuchar pero no no hablan nada yo le digo no 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 ¿dónde escuchó esto? no que lo están diciendo cuando a ratito volvamos a Medellín claro ahí sí me solté a lágrimas una locura y ahí ya agarro el auto ¿ahí sí lloraste? pero yo creo que lloré un mes seguido y ahí yo llego agarro mi auto voy a mi casa recojo ropa una maleta y arranco en carro de Tuluá a Medellín cinco horas y por departamento yo pasaba me arranqué del valle con policía llegaba a Rizaralda me recibían las patrullas de Rizaralda me sacaron a manizar las patrullas de manizar hasta que llegué a Medellín había ley seca fue horrible ir al entierro de Andrés yo fui al entierro de Andrés ¿fueron todos los compañeros de la selección? no todos no los que estaban en Medellín los que estaban en Medellín y yo ¿qué significaba para vos Andrés Escobar? ¿no tuvieron? no no es que Andrés era un amigo Andrés Escobar lo que me ayudó a mí cuando yo llegué a Nacional Andrés Escobar la primera plata que yo me gané en un premio me acuerdo tanto en la semifinal que nos elimina Olimpia en el 90 el dueño de Nacional nos dio dos mil dólares de premio que nos habíamos ganado por llegar a esa semifinal Andrés Escobar me los quitó y usted no se va a gastar la plata venga que yo voy a ahorrárselos para que pero como así usted como me va a quitar la plata si venga para acá y me lo quitó entonces la hermana Andrés Escobar me compró un CDT que me lo entregaban me acabó tanto una millón seiscientos mil pesos y me daban dos millones en diciembre y yo andaba sin un peso caminando por todo Medellín sin plata con un CDT en el bolsillo todas las que me levantaban y yo no es que yo tengo plata mire mire que tengo un CDT ¿Qué es un CDT? Perdón la ignorancia es un ahorro como un seguro que vendían Es una aplicación de los bancos que te dan un rendimiento después de un plazo fijo tú pones una plata y te la entregan pasado seis meses o un año o tres meses un valor con los intereses Certificado de depósito a término Sí, Jota ya tenemos que ir cerrando la verdad me quedaría dos horas más pero se nos acaba el programa No, pero dale, Jota Dale Pero había un tema Tino te tocó la cámara ardiente cuando tuvieron el féretro en el Coliseo que creo que fue yo esa imagen nunca la pude borrar porque eran la gente rindiéndole tributo a Andrés pero protestando por la muerte de Andrés y con disturbios en la calle precisamente porque habían matado a Andrés fueron como todas las sensaciones en torno al Coliseo Iván de Bedud Sí, yo estuve con Iquita sentado toda la noche no se sabe cuál de los dos lloró más y había ¿se acuerdan? había declarado ley seca Sí, sí, sí entonces era cuando yo salía me asusté más cuando vi los motorizados que nos cuidaban a nosotros con parecía como si uno en serio estuviera en una guerra con unos chalecos cascos es una locura entonces cuando pasaba un carro o alguien cerca a mi carro los policías sacaban esas armas y disparaban al aire ¿quién es? no se pueden mover y yo me vinieron a matar no fue una cosa yo estuve dos días allá pero fue en ley seca y como uno se quedaba hasta tarde acompañando a la familia de Andrés cuando iba de ahí al apartamento los policías eran tan tesos que cuando ya llegábamos me pedían por favor que no fuera a salir desde ahí de mi casa que me quedara ahí fue una cosa muy tenaz bravísimo época muy muy fea de mi país me estás me estás contando a los oyentes de Blu Radio estás contando en esta mesa todo lo que pasó y me puse a ver las imágenes de ese juego Colombia-Estados Unidos mientras que cuentas realmente fueron unos valientes salir a la cancha o sea realmente fueron unos valientes veo la cara de valenciano veo su mirada perdida veo la mirada del tino perdida en el público los signos y realmente o sea fueron valientes salir en ese momento oye y aparte de todo eso después tener que aguantarse todas las humillaciones y todo lo que decían de nosotros que los Estados Unidos nos pagó por dejarlos ganar que nosotros nos vendimos que eso estaba arreglado si la gente tuviera más o menos una idea de la cantidad de plata que perdimos por haber quedado eliminado en la primera ronda nunca hubieran pensado en eso nunca hubieran pensado en eso la verdad te agradezco te agradezco mucho porque la verdad que hiciste un programa distinto todos nosotros estamos emocionados escuchándote y un poco de eso se trata ¿no? blog de la copa lo hacemos sin rutina lo hacemos sin una hoja de ruta es hablar de lo que pasa en la copa y bueno lo que pasó ayer con Jara sin dudas que a vos te disparó este momento de intimidad lo que yo te quiero preguntar para el cierre porque ya nos vamos ¿te cambió la carrera o te cambió la vida? ¿vos volviste a ser el mismo después de aquello que pasó en aquel mundial después de verlo Maturana llorar de la inseguridad del asesinato a Andrés Escobar ¿te cambió la vida? ¿vos sentís que todos los días volvés a ese momento en el que entras a la charla y lo ves a Maturana como lo viste esa noche en la finca de un amigo en la que vienen a la madrugada y te dicen lo asesinaron a Andrés ¿de alguna manera vos volvés al pasado hoy todavía? Sí eso es inevitable pues no regresar eso cada que sobre todo cuando llegan esas fechas el otro día me vino a la mente cuando estoy viendo el partido de Colombia que veo salida a Zapata con el número 2 de la selección Colombia de una me vino en mente Andrés y eso es imposible a uno le cambia totalmente la visión de vida y todo es más al punto que después de ese mundial viene la Copa América de Uruguay y yo yo fui de uno de los jugadores que le pedí a Matur a Bolillo que yo no quería volver a defender la camisa de la selección Colombia ¿para qué? aquellos que ganaban con defender un país que nunca que no se lo merecían que uno viniera de temporada a sacrificar tantas cosas para tener que defenderlos y que después vengan y lo amenacen a uno y Bolillo y así pensó más de uno de la selección creo que más de la mitad no íbamos a volver a la selección Colombia y Bolillo tuvo que hacer un trabajo pero realmente psicológico para que volviéramos a la selección empezó a llamarnos a cada uno y hay que volver que Colombia no es esto por culpa de dos o tres no podemos abandonar al resto y todavía estamos para darle alegrías a Colombia nunca les pudimos dar un título pero por lo menos les volvimos a la ilusión y demostramos que el futbolista colombiano está para grandes cosas y nosotros con la ayuda de nosotros hoy en día estos muchachos están dándole tanta alegría es como la que nosotros les dimos porque no fue fácil yo no crecí viendo la selección Colombia campeona de pronto si hubiera visto las selecciones antes que eran ganar una Copa América un mundial uno dice bueno mi meta es esta pero no me tocó entonces ¿Pasa algún día en el que no recuerdes a Andrés? No cuando uno ve fútbol es imposible y aparte por la amistad y todo lo que Andrés hizo para mí no es que falta contar un poco de cosas cuando Andrés me recogía en el carro de él a mí de Aristizábal cuando estamos empezando que yo no salía a tiempo yo nunca había visto a Andrés tan berraco conmigo porque me decía a las seis y media lo recojo y yo bajaba de mi casa yo bajaba diez minutos tarde me quería matar putísimo porque no le llegaba a él no le gustaba llegar tarde a los entrenamientos yo llegaba siempre con el tiempo preciso muy bien Tino yo sé que no hay tiempo guardate para esta semana la historia de la moto que es muy buena casi la de la moto pero la cuenta esta semana completica vamos a dar un montón de historias seguramente para revivir con Tino Tino la verdad te agradezco de corazón que te has abierto así esta es tu casa vos sabes Blue Radio Blog de la Copa es tu programa y la verdad que habíamos hecho un programa diferente teníamos pensado otra cosa y terminó saliendo el mejor programa que podíamos hacer escuchar ese relato de Tino hoy eso es una cosa del otro mundo cuando uno habla con el corazón como lo hiciste hoy Tino la verdad que todos nos quedamos callados escuchándote porque fue realmente un deleite y una herida que seguramente no sanó que está abierta y que va a llevar muchos años el tiempo es un buen consejero pero pero sin dudas que lo mejor que uno puede hacer es homenajearlo y honrarlo como vos lo estás haciendo con un amigo con Andrés Escobar un hombre que ha marcado el camino de muchos y que ha marcado tu vida sin dudas y que nos dejó de manera injusta y mucho antes de lo que merecía esto fue Blog de la Copa nos vamos mañana nos escuchamos beso para ustedes de verdad abrazo hasta mañana un saludo y un saludo un saludo y un saludo